Aprovechando que estoy aquí en la estación de autobuses, con los autobuses detrás os voy a hablar de Alsa, la tarjeta Revolving que tiene Alsa. Si tienes tarjeta Revolving de Alsa, este vídeo te interesa y mucho, os lo cuento con detalle. Si tienes la tarjeta Revolving de Alsa, una tarjetita que te ponga Alsa, esa te permitirá seguramente hacer compras, compras aplazadas. Y Alsa tiene una financiera, no lo financia el propio Alsa, realmente está el BBV detrás. Con esa tarjeta tú podrás hacer compras que te está financiando BBVA. ¿Y qué sucede? Pues que BBVA te va a cobrar un 22,20% TAE, lo cual es usura. Es decir, tú cuando vayas a comprar algo y te venga a manera aplazada los pagos, las cuotas un mes, otro mes, otro mes, te estarán comprando un 22,20% TAE. Eso es usura, porque está por encima de lo que ha marcado el Banco de España en sus porcentajes y por tanto lo puedes reclamar. Si has tenido tarjeta Alsa o la tienes a día de hoy, no dudes, mándanos un mensaje, llámanos y te ayudaremos de manera gratuita a reclamar, a recuperar todo lo que hayas pagado con esa tarjeta de intereses, gastos y comisiones. Estamos hablando de mucho dinero, pues esas tarjetas se suelen tener durante tiempo y además hay gastos mensuales que vas pagando uno tras otro, tras otro, tras otro, al 22,20%. Así que tenlo muy claro, si tienes tarjeta Alsa, cuidadín, cuidadín, porque ahí hay usura. ¡Ojo a la usura! Nosotros te ayudaremos completamente gratis, sin cobrarte nada. Estudiamos tu caso, nos mandas la tarjeta, el contrato, nosotros estudiamos tu caso y no te cobramos absolutamente nada. Con nuevos abogados, ahí estamos, al pie del cañón. He visto aquí Alsa, digo, ¡eh, quieto! ¡Vídeo, vídeo! Espero que os haya gustado este vídeo. Un like como siempre, suscribiros al canal y lo que os digo siempre, comentario lo que queráis. Si queréis comentar algo de Alsa, aquí estamos. ¡Cuidadín, cuidadín!